La tarta vegetal es un referente dentro de la carta del Patio San Eloy. En 2023 hemos tenido más de 3.600 tartas... ...que nosotros en todos los establecimientos que tenemos... ...en los 13 Patios San Eloy que tenemos... ...se venden estas tartas vegetales... ...pero que no solamente se venden por porciones para consumir aquí... ...sino que hay mucha gente que se la lleva incluso... ...para cualquier tipo de celebración... ...o sea, se la llevan pues para cumpleaños... ...para eventos como bautizos, comuniones... ...y se lo llevan a su casa incluso... ...para cualquier cena hay gente que se lleva la tarta entera... ...y allí la ofrecen al resto de amigos. Cada parte va rellena de una materia prima... ...la primera base iría atú con ketchup... ...la segunda base llevaría bayonesa, huevo y tomate y lechuga... ...y la tercera sería la decoración, la terminación... ...que sería decorada con bayonesa, zanahoria rallada, maíz y huevo. Tiene un sabor espectacular pero sobre todo además... ...porque es un producto muy saludable... ...es bastante común que la gente se lo lleva para un cumpleaños... ...incluso le ponen las velas encima... ...en vez de utilizar una tarta de chocolate de cualquier... ...o sea dulce, lo que hacen es utilizar esta tarta... ...que es una tarta salada... ...y le ponen sus velas y apagan incluso las velas... ...y cantan el cumpleaños feliz con ellas". ¡Gracias! ¡Gracias!